que si, bueno ya estamos para ya lo puse ya nada mas pongo conectado no ya esta ya esta una de la tarde con 19 minutos 13 horas 19 minutos que interesante la charla anterior de las alergias verdad yo creo que voy a ser la futura clienta pero de la que no quiero ser clienta pero un cuidado paliativo cuantas veces hemos escuchado esto y de pronto pensamos y ya me llegó la época del fin de la vida y no necesariamente tiene que ser así y los cuidados paliativos platicaba en la antesala de esta entrevista con la doctora Patricia Hernández Solís ella es la jefe de la clínica del dolor y justamente cuidados paliativos aquí en el hospital Juárez de México y yo le pedí que habláramos en esta ocasión de los cuidados paliativos no oncológicos es decir de los que no son pacientes con cáncer que por fortuna son la gran mayoría pero de pronto también para que no piensen o no se espanten que los cuidados paliativos tienen que ver con una circunstancia del fin de la vida y que ya estamos muy graves y que lo que sigue es morirnos cuando en realidad nada más habla de un cuidado como más VIP más cercano a las circunstancias que hayan llevado a este paciente y no necesariamente tiene que ser la quinta la sexta la séptima la octava la novena década de la vida porque ya vivimos mucho los seres humanos puede ser en una edad como a mis 15 años que me puedo caer y puedo tener una fractura importante o ahora atención los motociclistas que hacen todo esto que no lo deberían de hacer o luego viajan en la moto sin protección el casco y pueden sufrir desafortunadamente traumas muy cerebrales doctora Pati gracias gracias a ustedes no al contrario muchas gracias a ustedes por la cordial invitación y espero que esta charla pequeña charla sea de mucha utilidad y para dejar claro muy bien que los casos paliativos es para todo público en general y es para todo tipo de pacientes ¿cómo es que surge la idea o la es una rama de una subespecialidad de qué área de la medicina en cuestión de clínica de dolor y paliativos es la cuestión de una subespecialidad después de una especialidad en este caso sería simplemente de médicos y de especiales para clínica de dolor y paliativos puede ser cualquier especialista ¿por qué cualquier? porque tenemos varios grupos de edad y varias patologías o sea un internista puede ser paliativos un paliatra puede ser paliativos un cardiólogo puede ser paliativo ¿no? entonces sí quedar muy claro que la cuestión paliativa es lo que dice es un término una palabra griega que es prevenir cuidar proteger entonces nosotros decimos paliativo es aquel de control de síntomas que puede ser como usted misma lo dijo oncológico y no oncológico dejemos el oncológico aparte y vámonos por la las enfermedades crónico-degenerativas que están en auge un paciente crónico-degenerativo es un paciente que tiene un lupus y el dermatosis sistémico tiene una mastenagravis tiene diabetes en fase terminal tiene un pie diabético los accidentes traumáticos habíamos comentado en moto con una sección medular entonces la persona queda parapléjica no se puede mover hay que darle cuidar los paliativos pero no necesariamente se refiere a algo tan grave que pudiera ser que sí pero no no siempre hablamos de esta etapa crítica grave que lo que siga es que el paciente ya no esté entre nosotros porque también se le tiene como ese ese temor de paliativos y es igual a muerte lo que sigue es muerte y no es así no es así de hecho en el curso de paliativos sí se divide hay una una línea digámosle así en lo que nosotros decimos este paciente entra paliativos hay que cuidarlo cuánto tiempo nos salimos pero no está en paliativos fase terminal que es mucho de la terminología que la gente no nos entiende claro sí de hecho un paciente encológico entra en paliativos sin ser fase terminal y a veces yo le comparto la experiencia de mi mami nos decían que ya estaba en una etapa terminal y la etapa terminal duró tres años entonces también no se espanten tanto cuando hablan etapa terminal tal vez se refieren en el concepto médico me atrevería a decirlo ya a la etapa más final de la enfermedad pero no necesariamente sinónimo igual de muerte porque de pronto podríamos evitar que le sigan dando alternativas de una mejor calidad de vida al paciente y le podemos negar esta posibilidad pensando que lo que sigue es que muera y no es así hablar de paliativos si es un extenso tema vamos a dejar claro que paliativo solamente es control de síntomas cuando tenemos un paciente paliativo fase terminal es cuando la literatura nos dice que ya no le podemos ofrecer ningún tratamiento curativo y que no tenemos por qué tener un encarnizamiento terapéutico encarnizamiento terapéutico es aquel que yo insisto en hacerle procedimientos o ingresarle fármacos cuando ya no hay respuesta entonces paliativo fase terminal está estipulado que es aquel paciente que ya no tiene tratamiento curativo y que un periodo de sobrevida no mayor de 90 se le acaba de decir algo muy interesante paliativo con un apellido sí que se llama fase terminal paliativos no fase terminal puede ser y entonces vamos a hablar de los paliativos que no son fase terminal y que no son oncológicos quién puede entrar en el área del trauma del dolor en esta casilla de pacientes exacto todo tipo de patología que sea crónico degenerativo quiero explicar por ejemplo tenemos un paciente diabético que ya tiene función renal deficiente que está en diálisis peritorial pero que tiene un proyecto de vida si lo olvidamos mucho que completa y ahí es donde ustedes entran justamente a darle este acompañamiento del cuidado para que no muera a consecuencia de esto y que en el camino eventualmente demora de otra cosa también le vas a dar tratamiento pero que no va a ser curativo pero que va a ser paliativo por ejemplo insuficiencia renal pues por la mente le damos una diálisis peritorial un hemodiálisis y que por lo menos no va a durar 5 años más y no está en fase muerte pero está en cuidados pues hay que darle para dolor hay que darle para insuficiencia renal un paciente cardiópata que tiene un infarto bueno pues hay que darle nosotros los cuidados necesarios paliativos para que salga de esta crisis y en esto también se engloban muchas cosas porque tenemos la educación psicosocial psicológica y social porque también social es como usted menciona es que ya estás en paliativos es que se va a morir no esperate social quiere decir que hay que apoyarlo también dentro del núcleo familiar para que no se sienta un estorbo para que no se sienta discapacitado y para que no sienta que se va o sea si todos nos vamos a morir pero en el momento en que nos toques entonces hacerlo a pesar de la enfermedad productiva sabes que puedes ayudar en casa si te estás realizando pero puedes ayudar en casa ¿qué es ayudar en casa? sabes que limpia mi mueble sabes que escógeme frijoles ¿sí? no es un esfuerzo es una tarea de hino ¿no? por lo menos una hora y eso es paliatría claro más aparte tener cuidado de su alimentación tener cuidado de su tratamiento médico en la toma en el ingreso de los medicamentos con correcta indicación con correcto doctora y hablaba de algo que también ahora está como muy en boga desafortunadamente porque no hay legislación pareciera que las motos y los mismos ciclistas no tienen la cultura yo siempre llamo la atención del ciclista que me encuentro de frente cuando voy en el carro y el que me encuentro de frente cuando voy en la bici con el motociclista que me encuentro de frente con el motociclista que hace esto igual que y que no traes casco eres vulnerable tu protección es tu cuerpo en ese momento y bueno hemos escuchado estos áreas de traumatología que bueno las personas llegan literalmente en pedacitos ahorita ya no tanto porque los obligan al menos el casco aunque no sea el correcto pero ya usted casa ya no nos llegan tanto con traumatismos credencefónicos pero si llegan con fracturas este tipo de pacientes algunos desafortunadamente quedan cuadripléjicos quedan parapléjicos y entonces esos también tienen cuidados paliativos porque se seccionan la médula espinal ya no caminan ya no se mueven están prostados todavía en una cama entonces hay que ser los productivos también evitar que se escalen enseñarles a los familiares cómo tratar el movimiento de ese tipo de paciente cómo bañarlos cómo hacerlos en casa que no sean como ellos se puedan sentir discapacitados o una carga más alta parte de los cuidados paliativos es que ustedes nos entrenen a los familiares para como decía usted rotar al paciente que ya está postrado en una cama pero que por su enfermedad ya no se puede mover pero se va a morir en ese momento pero justamente una escala puede ser el inicio de una infección muy grave y de eso si puede la neumonía si está postrado todo el tiempo en una cama la secreción pulmonar no sale adecuadamente entonces nosotros podemos orientar decirles sabes que este movimiento este tipo de fármaco y te verán dos, tres, cuatro meses para ver cómo está muévelo de tal forma el alimento es de tal forma si queda con sección baja de espalda que se llama caudequina con la de caballo y entonces toda la cavidad pélvica pierde la sensibilidad entonces hay que orientarlos cómo evacuar la orina cómo evacuar el excremento ¿sí? cómo hacer el aseo de este tipo de y orientarlos y sus cuidados paliativos y se me ocurre también pensar en este movimiento que decía de los pacientes los pacientes con obesidad mórbida ellos también ¿no? en esta casilla porque también hay que ayudarles a mover entre los pliegues el aseo de los pliegues el movimiento de ellos que pronto hay algunos que ya no pueden moverse por sí mismos ¿no? y ahora no somos solos tenemos es una área multidisciplinar trabajamos con el rehabilitador trabajamos con el nutriólogo trabajamos con el de salud mental o trabajamos con la nueva área de salud mental que es educación al paciente en casa ¿sí? también trabajamos con trabajo social que va la posibilidad también la cuestión económica aquí ¿podemos hacer medicina preventiva a los seres humanos para evitar esta casilla de los cuidados de hecho pues la medicina preventiva evitaría muchas cosas evitaría muchas cosas y la educación ¿sí? como comentamos el motociclista no tiene educación él piensa que la calle es libre y todavía a veces a la automovilista le echa la culpa tú te meto no a mí me han dado con el casco se lo han quitado y me han golpeado el retrovisor para romperlo por fortuna no ha ocurrido y gente de BMW que uno pensaría que tiene muchos recursos y que no tiene una posición intelectual ¿no? pero parece que yo creo que aquí en nuestro país avanzará cuando nosotros tengamos educación y ese criterio del hospital ¿cuál sería su mensaje final? ¿qué le podría decir a los pacientes que justamente están en esta área de los cuidados paliativos pero también a los familiares y al mismo personal médico ¿no? yo valoro mucho de estas áreas de cuidados paliativos porque deberían de ser obligadas en todos lados con el equipo multidisciplinario que implica tener una unidad de cuidados paliativos ¿no? así es sí, en estas en el sexenio pasado y en este sexenio sigue trabajando porque sí efectivamente una unidad de segundo nivel y una unidad de tercer nivel tiene que contar para una certificación adecuada con una área de cuidados paliativos y una área de clínica aunque nos manejamos separados finalmente trabajamos juntos ¿sí? ¿cómo podemos explicar a la gente como yo le digo a los pacientes no están solos ¿sí? no están solos hay gente que nos puede apoyar en estas áreas ¿sí? ya sea por consulta directa ya sea por vía telefónica ya sea por visita domiciliaria que en todos los hospitales la tienen ¿sí? la mayoría de los hospitales es ir a una consulta a valorarlo y ver en qué se podría apoyar en cuanto a fármacos en cuanto a medicamentos en cuanto a medidas generales en cuanto a nutrición en cuanto a la rehabilitación que se pueda hacer todo esto en casa no hay necesidad paliativos no hay necesidad de tener un hospital esto se hace en casa ustedes nos entrenan nos enseñan cómo a la familia al paciente y yo lo sigo en casa como dice seguir siendo productivo eso es correcto eso también es salud eso es salud y que también el paciente no entre en el estado de depresión en el estado de ansiedad ¿sí? pongamos el ejemplo de un trabajador este cabeza de familia y además que él es el único que tiene es el único que ingresa en la economía de la familia ¿no? entonces ¿cómo podemos ayudar a la familia a los niños ¿sí? y a esta persona a no sentirse descapacitada o ser una carga más ¿no? oiga doctor ¿y qué le parece si en una segunda intervención yo ya soy tienta frecuente de aquí podríamos platicar del dolor igual no oncológico porque hay una encuesta que dice que el mexicano se ha acostumbrado a vivir con dolor y ha hecho del dolor parte de ha hecho del dolor su cuate y toman analgésicos todo el tiempo para todo lo que les doli y eso también es un problema serio de salud eso debe ser de veras importante y platicarlo porque el dolor es como cultura claro o sea me lo mandó Dios así debe de ser me voy a aguantar efectivamente eso no es eso no es posible eso no no puede ser segundo los fármacos se venden nosotros le llamamos un grupo OTC el grupo OTC uno va a cualquier tienda a cualquier farmacia y los encuentran y los puede tomar y eso es malo ya no debería no debería de existir esa farmacia yo también estoy pero por lo menos bueno por lo menos algunos algunos que sí pero a lo mejor estos específicos que son para el dolor híjole yo creo que ahí se habría algunos que no deberían de estar a nuestro alcance y hay muchos que no deberían estar al alcance porque pueden producir insuficiencia renal y insuficiencia para las cosas y ese verá y ese verá y lo vienen tomando por muchísimo años entonces platicamos hacemos una cita pendiente para platicar con la doctora Patricia Solísa Hernández en esta tarde platicamos con ella sobre los cuidados paliativos le decía yo ella es jefa de la clínica del dolor y cuidados paliativos aquí en el hospital Juárez de México y le hicimos pacto de salud preventiva para platicar en la próxima ocasión con ella sobre el dolor doctora Patricia gracias muy amable gracias por dejar de aprenderle tanto y gracias vamos a nos van a tomar una foto pero antes de que finalice la sesión le quiero recordar que todavía voy a seguir transmitiendo completamente en vivo como ya es costumbre puso saludable aquí desde las instalaciones del hospital Juárez de México vamos a hacer una pausa pero tengo un poco más para usted muchas gracias les voy a tomar otra foto muchas gracias gracias a ustedes ya amiga cortanos la cabeza